Oh no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hemos ponchado amigos míos, nuestra llanta se está desinflando completamente, no puede ser. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado ciclista. En este video vamos a conocer a la Cyc Plus, una minibomba eléctrica. Que la marca nos ha mandado para que probemos en el canal y ver si realmente funciona como nos dicen. Te voy a contar las ventajas que tiene traer una minibomba eléctrica y también todas sus características. Y además, si es mejor traer una de estas en lugar de una bomba tradicional, de las bombas manuales que muchas de las veces cuesta bastante inflar con ellas. Como cuántas llantas podemos inflar con una sola carga y cuánto tiempo dura en cargarse. Qué tan rápido infla una llanta, así que si quieres conocerla, quédate y comenzamos. Así que amigos míos, vamos en camino de un buen spot para mostrarles qué tal funciona esta minibomba. Vamos hasta la punta de este cerrito. Espero que se vea. Este es un campo de maguey. Así que vamos a cruzar todo esto y nos vemos allá arriba. Hemos llegado. Mira Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Hemos llegado amigos aquí a este pequeño, se le podría llamar este pequeño llano. Después de admirar la belleza de mi pueblo, decidí moverme un poco hacia abajo del camino porque en el pequeño llano no había en dónde parar la bicicleta. Así que continuamos. Oh no, qué está pasando, qué está pasando. Hemos ponchado, hemos ponchado amigos míos. No sé cómo, no sé a qué hora, pero hemos ponchado. Nuestra llanta se está desinflando completamente, no puede ser. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo, la CubeSide Plus. Así que amigos ciclistas, ¿qué es lo que hacemos cuando desafortunadamente ponchamos y no traemos el sistema Cubless? Somos de la vieja escuela y nosotros traemos cámara con llanta. Una cámara que cuando se poncha, tenemos que desmontar la llanta, sacar la cámara y parcharla. Así que vamos a proceder a parchar nuestra llanta, amigos míos. En este caso traemos algo mejor que solamente una bomba manual. Traemos a la Cyc Plus que nos ayudará en este trabajo. Y amigos ciclistas, hemos terminado de parchar nuestra llanta. Ahora lo único que queda es inflarla porque si no, no podremos regresar a nuestra casa. Y para este trabajo nos ayudará la Cyc Plus. Así que esta funciona de la siguiente manera. Aquí en esta parte de atrás tiene un botoncito que si lo presionamos una vez, se enciende un LED verde. Este LED nos indica el nivel de batería. El color verde significa que tiene de 80 a 100% de batería. Color amarillo entre 50 y 80% y color rojo menos del 50%. En este caso, creo que si se alcanza a ver, lo tenemos en color verde. Y cuando presionamos el botón, lo encendemos y presionándolo dos veces, comienza a funcionar. Así que vayamos a inflar nuestra llanta. Lo último que nos queda es inflar la llanta para que podamos regresar a nuestra casa, amigos míos. Así que la Cyc Plus nos ayudará con ese trabajo. Como podemos ver, está completamente vacía nuestra llanta. Ahora en lo que esperamos a que nuestra llanta se termine de inflar, te voy a platicar de las características más importantes de esta minibomba eléctrica Cube de Cyc Plus. Para comenzar te comento que una llanta de 29 x 2.30 pulgadas de ancho la infla en un minuto con 30 segundos, a una presión de 20 psi. La batería de esta pequeña bomba es de 300 miliamperios y dura 8 minutos continuamente encendida. Esto quiere decir que es capaz de inflar aproximadamente 5 llantas de 29 x 2.30 pulgadas. Ahora en algún momento deberás cargarla, así que este proceso tardará 20 minutos, estando completamente descargada hasta llegar al 100%. Así que amigos míos, esa fue la Cube Cyc Plus, la minibomba eléctrica. Y pues a mí me gustó bastante. Me gusta más que estar implando la llanta con las bombas manuales de esas chiquitas que muchas de las veces pues cuesta bastante trabajo. Y sobre todo lo que cuesta más es llegar a una buena presión, algo que no es problema con esta minibomba eléctrica. Así que si quieren la de ustedes, en la descripción y en el primer comentario les voy a dejar un link para que adquieran la suya. Ahora espero tus comentarios sobre qué piensas de esta minibomba eléctrica. ¿Te comprarías una? Yo creo que es una muy buena compra y un excelente producto. También quiero recordarte que estoy vendiendo mi bicicleta. Es una Focus Black Forest 27.5 con un cuadro de aluminio cónico, una suspensión Fox Evolution Series de aire con regulación de rebote. Tiene una transmisión Shimano Altus de 1x9 velocidades y frenos hidráulicos Shimano Alivio. Y la estoy dando en $12,500 pesos mexicanos con envío gratis a cualquier parte de México. Así que si te interesa, mándame un mensaje por Instagram y te contesto enseguida. Así llegamos al final de este video mis estimados ciclistas, no sin antes mandarle un saludo a los primeros 10 que comentaron mi penúltimo video. Así que te mando saludos Luis Leibin en China, un saludo para ti Carlos Soto, otro saludo para Paco Saucedo, otro más para SP Bikes, un saludo para Manuel Cerón, un saludito para Empto, recibe un saludito más Brian García, otro saludo para T Bike Mex, un penúltimo saludo para los Spartan Bikers de Zitacoaru Michoacán y recibe el último saludo user del E8. Si tú también quieres un saludo, escribe cuál es la bicicleta de tus sueños en los comentarios de este video y los primeros 10 también tendrán su saludo. Y si quieres conocer cuáles son las 5 mejores bicicletas de montaña más baratas en México, dale click a este video, ponte a pedalear y nos vemos en la ruta.